chicos cómo están ya que tengo los paquete citó para ya completar el sorteo espero que les guste uno es para xx brian xx es este y uno para el lolito fedez este un chico dale like al vídeo y va a haber más ganadores en próximamente en otras otros concursos bueno adiós